Una mujer sacó un machete para amenazar a empleados de CFE que intentaban cortarle la luz. Intentó agredirlos, pero tropezó y se rompió el brazo. El video fue grabado en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Ya que se le está pagando y no hacen su trabajo a ustedes. Bájalo, bájalo. Puta madre. Mi brazo, mi brazo, mi decio. Solita se cayó. No, solita se cayó ya.